Hoy El universo es lo que ves Tu cuerpo ya no es mi rincón Hay elementos que ahora están de más Tantos nombres para esta pared El muro no retrocedió Estos lamentos tampoco lo harán caer Estoy en lo alto de otro árbol caído En este nido no aprenderé a volar Y si acaso alzo mis ojos No habrá tiempo para el suelo Estoy en condición de subir No habrá tiempo para el suelo Hoy El universo es lo que ves Tu cuerpo ya no es mi rincón Hay elementos Que ahora están de más Tantos nombres para esta pared El muro no retrocedió Estos lamentos tampoco lo harán caer Estoy en lo alto de otro árbol caído En este nido no aprenderé a volar Y si acaso alzo mis ojos No habrá tiempo para el suelo Estoy en condición de subir 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 Estoy en condición de subir